Música Hola Gracias 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 ¡Sentarse, no cansarse! ¡Sentarse, no cansarse! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Espera, Víctor, no sé si no habrá un poco de eco, ¿eh? ¡Espera, espera! ¡Roberto, que esto es muy grande! ¡Pero, a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡David Hasselhoff! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Un artista en este caso, un artista en este caso, no pidan las bebidas sin xeo, piden las con Alaska. Alaska estará con nosotros hoy aquí. Alaska. Bien, ahora solo nos falta dedicar el programa de hoy a alguien. Hay que dedicar el programa de hoy a alguien. Porque no siempre dedicamos el programa a alguien. A quien dedicamos hoy, porque no es de Cangas. ¿Os de Cangas? Pues es buena idea. ¿Qué pasa? Que si le dedicamos a or de Cangas, igual les parece mal os de Moaña. No, no, de Moaña no. Cuidado, de Moaña no, que de Moaña es Fil Ríos. E xa abusabos moito de él. Bueno, entonces decidí dedicarle o programa a xente que sufre en silencio. Quieto. Os que ven a segunda cadena. No, no. Os que teñen almorranas. No. Os que teñen almorranas ven a segunda cadena. Bueno, que suxa, eh. Oa, que suxa. Bueno, pues mira, nin a Cangas, nin a Moaña, nin a Tamallancos. Vamos a dedicar o programa de hoy a... ...de España. Es que me quedo enganchado ahí. Vamos a ver, no estamos facendo o programa en Santiago de Compostela. Ven, Santiago sabemos que é unha cidade moi bonita, pero que chove moito. No, no, momento, corrección. Non chove moito, chove o todo. É o que sobrave vosotros. Entón, eu queria dedicarle o programa de hoxe. Podes me deixar solo un momento, Víctor. Gracias. Que me vaya. Gracias. Teñe mi? Sí, para explicarme unha cousa nada más. Pero eu cobro o mismo, eh. Ame, o home, pero no home. Ven. Bueno, vale, hasta luego, hasta luego. Entón, eu queria explicar que... Vamos a ver, Santiago de Compostela chove moito, pero eu sou unha persona que non me gusta levar paraguas, porque eu perdo. Entón, eu en que choiva vou sin paraguas. Entón, aquí, aquí. Mire. Eu, cando chove en Santiago, arrímome os portales. E así, cúbreme os portales, para que non choiva. Que pasa? Que eu vou andando, e de repente... Ah, ven un pegado aos portales tamén, pero que leva paraguas. Entón, o que debía pasar é o seguinte. O que debía pasar. Hola. Hola. Disculpe, eh. Nada, gracias. Nada, hasta luego, bons días. Esto é o que debía pasar, pero o que pasa en realidad é esto. Rebobinamos. Esto é o que pasa en realidad. Eu vou sin paraguas, el con paraguas. Hola. 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 A parte, a parte. A xoventú. Tengo que coñir para un lado paraguas. É un cabrón que leva paraguas. Pasa el pegado a portales. E eu teño que dar a volta e mollarme. Aplausos. Hombre. Entón, eu quería dedicarle o programa de hoxe a esta xente. Estos inútiles que está chovendo. Levan paraguas, pero van pegados aos portales. Un aplauso para eles e que comece o show. Gracias. Aplausos. 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 Te voy a decir una cosa, la bomba está activada. Te voy a decir una cosa, la bomba está activada. ¡Ajá! Acabo de recibir una llamada a la central y dijeron que aquí había una bomba. ¡Ah, sí! Vostede no saberá nada, ¿no? No, no, no. Es que yo no son de aquí, yo ya me iba. Ven, pues entonces, circule, déjese a trabajar los profesionales. Oiga, mire. No me deis un susto. Perdone, pa... pa abrir la porta esta. Esa porta das que pechan por fora. ¿Cómo que pechan por fora? ¡Ay, mamá! ¡Vamos a morrer! ¡Vamos a morrer todos! Vamos a ver, hombre, vamos a ver. ¡No seamos alarmistas! ¡No seamos alarmistas! ¡Veis a trabajar los profesionales! Verá que el ojo a topo es a bomba y es desertivo. ¿Onde estará la bomba? ¡Ajá! ¡Aquí está la bomba! De una cosa, yo no voy a prometerlo en el su trabajo. Pero creo que esto no es una bomba que es un despertador. Pero qué bobadas diome. ¿Quen es aquí o profesional? Usted. Pues si son eu profesional... ¿Esto parece un despertador? ¿Eh? Un despertador Entonces a bomba ten que ser ¡Ajá! Que esa no es la bomba, que esta es una tostadora A bomba es esta, esta es la bomba, ¿no ve? Mira aquí, esta es la bomba, ¿no ve? Con su puntiño rojo, su números, su reloj Su reloj, su detonadores, bien postiños Mire que ha acabado Este es la bomba ¿Sabe que yo digo? Sí Que igual ten razón Claro que yo digo, que este es la bomba Bueno, pues no se preocupe Fajamos recapitulación Estamos caporta pechada por fora Una bomba piques de estourar E nos non hai posibilidad de que escapemos ¿Vostedos ten alguna idea de desactivar bombas? Eu no, eu activo as Activo as bombas, no desactivo E aparte voy a decir una cosa Esta, o modelo K205 Non se pode desactivar Vamos morrer todos Querido amigo, todas las bombas se poden desactivar Ah, sí No me diga que vosted es tánico de explosivos Estamos salvados Menos mal Uf, pensai que vamos morrer aquí esto xa O sea que usted es artificiero No, pero vi moitas películas A partir de ahí Ay, Dios mío, vamos morrer No, por favor No, por favor Ajá ¿Qué? ¿Sabe desactivar? No, pero a tu pelo es cable En todas las películas cortan un cable Sí O carallo es ver calés No me diga usted Non ten niña idea de que cable es No, amigo Pero teño medios para eso Oh, no, 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 no Ande va, ande va Vamos a ver En arma letal, un cortaba en el vermelho En arma letal, dos, o azul En asoble de cristal o verde Sí, pero aquí no hay verde Porque uno de los pocos Oye, puede hacer mucho caso Es que lo va a cortar Amigo mío Teño un método que nunca falla Pito, pito Pónde va Tú estás manito Y pa Pónde voy a cortar los vermelos nunca falla no qué es eso tiene que ser azul con un arma alital 2 las primeras partes siempre fallan pero qué locura de discotecas sabe lo que me da rabia que queda un solo y por un solo también no sé que la bomba está desactivada te voy a decir una cosa la bomba está desactivada desactivada xo dicen eu hay que cortar todos los cabres afuera a porta está pechada por fuera pero más importante una vez más un inspector resolveu caso sin ninguna víctima amigos ocho de otros povos damos la vuelta o mundo para llegar aquí a conocer apasionante cultura la cultura del maravilloso pobo indio pes negros amigos poco conocemos da maravillosa gracias 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 decía que poco conocemos da maravillosa cultura del pobo indio pes negros a tribu indio a tribu indio pes negros está chea de misterios e un dos seus misterios máis difíciles de resolver e por que por que le chaman pes negros esa pregunta de por que le chaman pes negros ainda non ten respuesta para a ciencia outro dos grandes misterios dos indios pes negros é o nome o nome que se depoen os individuos por exemplo nomes como toro deitado non sabemos de donde venden nin que significa outro nome por ejemplo coñote peideiro non sabemos de donde prover nomes incluso de xefes como gran cabalo tolo de todo Amigos outro dos grandes misterios do pobo pes negros é o seu xeito de comunicación este pobo para comunicarse vale dos xa coñecidos sistema de sinais de fume vamos facer unha pequena demostración de como funciona isto é sincero coñese unha manta neste caso farrapo ponse así e funciona desta maneira a cacharina a que chama está apagada ou fora de cobertura ben ben amigos pasemos agora a falar a comunicarnos aparta dai carallo pasemos a comunicarnos co gran xefe e vaiamos agora a coñecer a coñecer todo de todo todo de todo o seu xefe o seu xefe manitu o seu xeo ou aqueles adoran e se manifestan con danzas triviais por exemplo a famosa danza da xoima que é a danza que usan eles pa que xoima apeman dance ben ou a cousa que máis ou menos é xe che 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 onde vai? para amigo estaba fazendo a famosa danza da xoima tío que estaba facendo para po colega temos la roupa secar como xoima va a alarmar de carallo tío amigos non temos por que preocuparnos o indio para os negros aunque parece tosco parvo feo e desgraciado non se leven a engaños son homens pacíficos moi pacíficos e cunha exquisita educación pero ai tamero homens amigos siganme agora que imos imos agora a outro ritual dos pés negros a famosa pipa da paz esta é amigos a popular pipa da paz unha pipa que está feita de oso de visonte que pasa de pais a fillos en varias xeracios unha pipa dun gran valor un gran valor pos indios pero pa nos os blancos non deixa de ser unha merda feita de oso amigos agora continuen conmigo e vou mostrar dentro desta tenda a merdeada que come este xeracio 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 agora xeracio 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 Amigos de diáspora, fueron las necoras, dijo Luis. Ahí está, cariño. Gracias. Amigos de diáspora, que tienes que perdonar, pero si me llevo la moto en la grúa y tuve un follón de... Si no llega, van, te sé. ¡Vamos! 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 No, Oye, no me lo hacen creer, macho, pero, el que se llevó la moto también... ¡¡ja, dos, dos! Se llevó las... Se llevó las cuerdas en fly, noods. Qué? No. Yo le doy la vuelta, pero de las cuerdas, ¡no! ¿Tú crees? ¿Pueden probar? ¡Oh! Está bueno, Chandro. Sí, tenía las cuerdas, pero tienes que disculpar, porque es que a mí me contrató una empresa de trabajo temporal y me mandaron para esto, que yo no... ¡Vale! ¡Y mi pie! ¡Oh! ¡Oh! Sí, respeto un poco, que tengo una resaca de caballos. ¡Ah! ¿Más qué cosa ha dicho? Yo soy el tenor. ¿Ah? Yo soy el tenor. ¡Ah! ¡El tenor! Yo soy chorbo, ¿qué tal? Ya te digo que... A mí me mandan de una empresa de trabajo temporal y... ¡Pum! Yo le dije, hostelería no. ¡Buh! ¡Clamado! ¿A qué cosa ha dicho, por favore? ¡Isto es un bello concerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concierto! ¡Uuuh! A mí me mandan mucho los conciertos, ¿eh? ¿Qué toca? ¡Cocón en hoy! ¡Noi! ¿Quién? ¡Noi! ¡La parís en hoy! ¡Si no, bueno, ahora que es, no! ¡Si no, bueno! ¡Cobran pelo! ¡Bum! ¡Cantámonone, no, en hoy! ¡Vos tenéis el violoncelista y el tenor en la cantata! ¿Viene la cantata? ¡Mira! ¡Está buena! La cantata, mi señor, la cantata, la partitura y el papel. ¡Y el papel! ¡Sí, ya! ¡Bueno, hombre! ¿O te ha traído el papel? ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Ah! ¡No te! ¡Hálo tú! ¡No voy a hacer yo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El papel! ¡La partitura y la cantata! ¡Ah! ¡Ma esto! ¡Ma questo, papele! ¡La partitura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que no, se me va! ¡Andiamo presto, por favor! ¡Se me va a la pizza, mi! ¡Ah! 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 ¡Estoy calentando los dedos! ¡Ah! 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 ¡Ah, pero! ¡Más qué cosa fai! ¿Eh? ¡Qué cosa fai! ¡Estoy tocando eso! Yo que sé, es que esto está estropeado, esto está mal. ¿Entiendes? A mí, yo le dije, ¿por qué me das esto? ¡Está distruchando una bela cancione de Rossini! ¡Era sí! ¡Esto! ¡Una bela cancione de Rossini! ¡Esto no es nada, Rossini! ¡No, hombre! ¡Rossini, Rossini! ¡Rossini, que siga, Rossini, que siga el Inter de Miran! ¡Para que escribe música! ¡Que juega en fútbol! Bueno, tú quieres, tú lo que quieres es un poquito de caña. A cada gente le mola la caña. ¿Te escuchan? ¿Te preparan? One, two, three. ¡Sí! ¡Aquímoslo! Bien. Vale. Esta es, esta es la quinta de la cucaracha. ¿Me entiendes? Eso no me hay. Me alegro porque no la atopo. Pero señor, eso no es ópera, no es. ¿Cómo es? No es una ópera. ¡Voy, voy! Esta sí que va. One, two, three. ¿Qué? ¿Fue o no fue? ¿Se va el calamar? ¿Se va el calamar? No es si va el calamaro. No es si va el calamaro. Es si va el caimano. Bueno, pues irían juntos ya que sea. ¿Tú eres un poco repugnante, no? Presto, diarco, presto, gracias. Gracias, diarco, por mí. Gracias. ¿Lo estoy pagando, eh? No, no, chiedo. No, no, yo chiedo. Señor, señor, mi voy a cantar la cantata a cappella. A cappella. Gracias, gracias, gracias. Gracias. La donna immobile, un blu malvento. Uh, 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 chau, ma, chau, aguanta, chau, va, chau. Ay, chau, ma, chau, ma, chau, ma, chau, ma, chau. Cuento otra vez. One, two, three. You know, living a celebration. Celebration. Prepárate. Vas a llorar el obús. Ah, bienvenidos. Ah, chau. Gracias. Gracias a Deus, home. Se ven más tarde, non chega o meu enterro. Pero, señora Amadora, ¿a qué ven tanta presa? ¿Pasa olle algo? Sente que temos que falar. Mire, é que agora estaba de algo ocupado, sabe? Trátase de algo moi urxente. É o testamento dun home que non creo que chegue a semana que ven, vale? A lato logo, eh? Tenho un polán perfecto para encontrar os cartas do padriño. Igual ainda non é para a semana que ven, eh? Igual ainda é para dentro de dúas ou tres semanas, sabe? É que se sabe o que pasa cos parentes. Presionan. Moi ben, pois, escote. Ocorreuseme algo para que poida atopar os cartas do padriño tranquilamente. Unha vez atopados, repartímolos. Listo. E que lle dicimos a tonetxo? A ese túcero. A ese túcero non lle dicimos nada. Eso sí. É penso mandarlle unha postal desde Madagascar. Madagascar? Sí, Madagascar. En Madagascar hai uns negrazos. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, moi buenos, moi buenos. Moi buenos, moi buenos. En fin. O plan é o seguinte. Vamos, Tucho, venga! Corre, 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 que se halle conto aí non querás. Illa, vamos, carai. Nada é máis lata que diola. É máis pesado, macho. Venga, hombre, posa os pacas. Vamos a ver, Maribel. Atende, mamí. É o é máis Tucho. Exigimos que nos días unha explicación inmediatamente. Papá, macho, fala por ti que me entanto meter. Vamos a ver, Maribel. A que ven eso ahora de meter unha chacha na casa pa facer a limpieza, tendo tú ainda salud pa traballar? Pois por eso, porque estou barta de aturarvos. Porque nesta casa ninguén me bota unha man. Eh, que eu vou rexar as plantas, eh? Pero se as plantas son de plástico. Bueno, Maribel, parece-me moi feo que digas eso, que nesta casa non se traballa, cando nesta casa sempre se reparteu o traballo moi ben repartido. Sí ou non, Tucho? O limpo a mamá ou non o limpo a ninguén? Aí está. Aí, 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 aí está. Sabes que pasa, Maribel? É unha cuestión de que tú organizes un pouco. A mí non me mares, eh? Tucho, vai voce a la cama. Mamá, xa está feita, tío. Uuui, será a primeira vez na vida, eh? Bueno, é que ainda non me deiteito. Pero tú acabas de oir o que acaba de dixe. Que non se deito. E ti, que? Non dices nada. Pero acabas de escoitar que o teu fillo non se deito, e ti estás aí calado. Dixe algo. Que manía teñen as madres de decir yo, as padres que te digan ao fillo. Bueno, vamos a ver. A ver, Ló, Tucho. A ver, vou te dicir unha cosa que me mandou tu anai. O sea, que non dormiche na tua cama. Bien. Entón, pregunto meu. Estaba cachonda a ti, pa o que? Minha, non é querida macho. E tiña todas as pesos. Arriergaste, arriergaste. Vamos a ver, Maribel. Vamos ao tema que estamos falando. Mientras que eu viva nesta casa que fundé eu, prácticamente, aquí non entra chacha pa limpieza ninguna. Mira, non me enmarés. Xa sabes que xa é un tema que se lle meteu na cabeza a miña nai, é que cando se lle mete algo na cabeza non hai forma. Que xa dixo o médico. A esa muller todo o canto mete é moi malo de quitarle. Bueno, bueno, bueno. Pero vou te dicir unha cosa, Maribel. Vamos a ver. Non penso nin poñer unha peseta do meu salario. Bueno, non penso poñer unha peseta pa pagarle a chacha. Pero, 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 que han dixo que tiñas que pagarte? Tú non ves que hai a miña nai a que corre con todos os gastos. Carallo, espera. Eso cambia un pouco a perspectiva das cousas. Vamos a ver. O sea, que a bella vai pagar a chacha. Todo. Entón, onde dixo, 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 viejo, é hora. Quero te dicir, viva a chacha e a madre que la pariu. Vámonos. Cambia cousa, entende-se, eh? Entende-me. Mira, mira unha cousa, Maribel. Entón, a chacha, que ando ben? No ho sei. A seis, vale, bien. Que no, que no ho sei. A seis, a seis. Que no ho sei. A seis, vale, a seis, a seis. Falta. Venga, a seis. Xa se cabreou, xa se cabreou. Que lle fixin eu ahora? Papá, mulleres, macho, que no se entende? Que ben fixo meu tio Ambrosio en facer sejei. Fixo sejei o lunes. É o martes que un bom piso. É o miércoles casas. É o sábado, non se pare. Alegría, tá aí ben, que carai. É onde vai a bella? Amadora, é malo de ver. Amadora. Estabas aí, eh? A ver, estás preparado? Chegou agora. Chegou agora. Aleluña. Eu estou preparado, xa comprei os fuegos. Ahora, tens que estar preparado de tu casa que vas morrer, no? A mi mar, tú, caro de carallo. Chegou agora. Pero non dixo que chegou agora, claro. Sí, pero chegou agora para recibir as candidatas ao posto de chacha, que me avisou a xencia. Que vayan as chachas. Vou dicir unha cosa, Amadora. Non me interesa, non me interesa. Como que non te interesa? Que non, que non me interesa, é listo. Como que non te interesa? Que non. Tucho, vámonos. Papá, pase todo. Eu quero ver como están esas pebitas. Vamos a ver, Tucho, que estou cansado de que estas dúas anden manjoneando toda a súa maneira. Que non, que non soporto. Venga, vámonos. Somos hombres ou que somos? Eso sí, máis. Venga, ala. Un abrazo a todos. Vámonos. La loucura. Non sei se é aquí ou... É aquí, onde vai ser? É aquí, é aquí. É aquí, é todo aquí. Ah, que vostede ven po o posto de chacha. Carallo. Amadora. Hai que preparar os papeles a esta muller para darla de alta, pero agora pola tarde. Papá, macho. Si non, falsifico, eu sei, un fotocopia que te queres. Che, 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 che. Amodinho. Amodinho. A ver, repasa. Titas experiencia? Amo? E, hola, macho. Para que estou aquí? Para enseñarte eu te pago falta. Ti? Eh, quero que te enseñe o meu quarto. Ti non te vai enseñar nada. Non que va? Non, ten razón. Non que vai enseñar ni nada. Para que llevas a enseñarte o teu quarto? Ti non é un quarto má grande. Eu tiñe un quarto espectacular, eh? Japonés. Cent. Cent. Cent e pico. Si. Sabes que pasa que eu son viudo. Son viudo. Si. Sabes por que son viudo? Porque me morreu a muller, senón non era viudo. Entón, o mellor é o mástu. Empezamos a falar, a falar, a falar. E catapum. E sou fliki, fliki. Tanacho! Desgraciado. Como deixas os calzóns tirados no bate? Claro, dirás ti, que cana é esa? É a difunta, a difunta. Eu canto de quixen eu en vida, e ora é la de morta. Insúltame. Moi desagradable. Verdad, madona? Bueno, rapazinha. Imo lo pensar e consultar entre nos, e despón xa te avisaremos. Pero, boa, que desmacho, esta é bárbara. Mi madre, se hai que puñera a joen do poño eu. Poño eu? Eu pago, eu mando. Eu pago, mando non é, xa amadora. Tienes que reconsiderar esta postura imediatamente, polo menos. Eu pago, eu mando. Entes dices? Vale, veña. Ale, por xinto moito, xavala. Adeu, rapazinha. Ale, tal ojo. Cuidao con frío. Vale, vale, mato. An, an, an. Pago. Allá, hai días. Ai días, cabro, un aparte. E, criminal, eh? Hola, qué tal? Hola, Boas, yo soy Lorena. Lorena, Lorena, Lorena. Le digo yo, Lorena, ¿tiene un saberás del gen que puede vir a trabajar en esta casa de chacha? Papá Macho. No, 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 que no es cosa mía, es cosa de bella, que ahí ya viene y meteos en la cabeza de contratar una chacha. Papá Macho, que esta ven por lo traballo también, ¿eh? ¿No ves cómo está la pibita? Usted ven por lo traballo de chacha, de chacha, no, de chacha, de chacha, de chacha. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, pues contratada ya. O sea, Tucho, vaya diciendo a Toronai que preparo un cuarto para aquí, para Lorena. ¡Tica la boca, animal! Ese de ahí es un congelador, a veces fala. Claro, cuando se chufalo, ya está, eso no hay problema. Hola, Lorena, yo soy Tucho, o dono de esta casa. ¿Qué te crees? Si cuando acaben los labores, yo, claro, vamos de la vuelta, ¿no? Porque teño una moto de las 7.400 cabalos. Vale. Vale. Sí, vale. Vale, 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 ¿aínda? Claro. Que sí, ¿no? Espera un poco. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a lo más, dice que sí, colega, dice que sí! Aquí ninguén. Aquí ninguén va a dar unha volta, ¿entendido? A ver, rapaziña, ti da unha volta enteira. Pois non, 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 non. Sentímoslo moito, pero non responde o perfil que nos necesitamos. No, o perfil responde o ti todo. Eu pago, eu mando. Todas nada. Nada. Adeu, rapaziña. Pois nada, pero voy contigo, non te preocupes. ¿Por qué no te achas esa rapaza? Esa rapaza era perfecta para traballar, macho. Pero, ¿qué fai? Bueno, Madora, tamén tú. Están, no sé, esa era boa para traballar, eh. Ahora, por resto, era bárbara, eh. Hola. Hola. ¿Cómo fai a cosa? Hola, ¿qué hay, señorita? Vamos a ver, se vean ustedes para fazer a prueba de chacha, xa le dijo que vai mal, porque vai entrecajuntar a miña señora, que no hay Dios que la aguante. Porque es desagradable. Eu xa no sei para que me casé con ela, porque es que no la so... E se eu que dice alguna xente, se que marge, eu penso que a miña señora é unha señora donde asaxa, sí, señor. Guapa, ben feito, torce dun oño un poco, pero no. Estás me cabreando. E bueno, ve. Seca de... Un día revento a esa familia, manto al tomón. Non estás escuchando, Tilri. Vai, bárbara, vai buscar, vai abrira. E que se responsables de que poda acabar parlo. Cala, ya. Parlo, parlo, se aé. Como? Te cago de paura. Hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Viña... Viña por lo trabajo. Pues aquí no es, porque en esta casa nunca se trabaja un aire. ¿Cómo que no? ¡Claro que es aquí! Pase, pase, esta es una casa. Pero vos, ¿qué veis, tío? ¿Qué veis, macho? Si es más feo, ¡co carajo! Que te cales. A ver, dígame, ¿cómo se llama? Chámonme Cándido, ¿sabes qué? ¡No, no! No, chámonme, chámonme Cándida, eso, Cándida. Para, 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 para. Vaya parato, Dios mío. Bueno, bueno, sé que se llama Cándida. Sí, Cándida. Amigo, pero enséñese, me cagó. Pero mire, tengo experiencia. Ay, sí, levo, 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 moito tempo traballando de chacha. Ah, pues esta ven falta de traballar, macho, no sé, hay, hay que buscar a la gente con más ansia, colega. Así que Cándida, ¿eh? Tucho, 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 esta es bárbaro, es mejor que a las otras. Esta tengo un baza rar que a las otras estaban escuchumizadas. Mamá, a mí esta no me tengo a pinta, ¿eh? ¿A ti gusta, chico? A mí me gusta, me maito. Pero... Eh, Cándida, queda contratada. Pero, ¿estás segura? Estás tan segura como que me chamo Amadora O'Callaghan. O'Callaghan, ¿eh? Amadora, por primera vez, estoy de acuerdo con usted. Conseguirá Amadora levar a cabo o seu plan. Atoparán por fin Amadora e o notario os cartos do defunto padriño. Eh, o que é máis importante. Sacaría Maribel os calzóns de Tonecho do váter. Todo isto é moito máis. A continuación, no xó dos Tonechos. Ese... Que se nega a decirnos donde está o exército enemigo. ¿Eh? No, o exército enemigo está ali detrás das... Eh, 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 eh. ¿Qué hacer? Si yo tuviera una escoba... Si yo tuviera una escoba... ¿Quieres una escoba? Aquí te es escoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ole qué? Rebaixan por atrás y las patillas, no más. ¡O seixa que se nega a decirnos dónde está el exército enemigo! ¿Eh? No, el serte un amigo está allí detrás de las... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es, José? ¿Quieres decir dónde está el serte un amigo? Ay, sí, es verdad, perdona, hombre. Aquellos son muy faladores. Son buenos, yo, falta que me diga algo, ya pedeo. Pues sí, a lo mejor hay gente que no conoce. Yo pego a hablar, a lo mejor hay gente que no conoce de nada. A lo mejor hay gente que no conoce de nada. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué? Ya hablarás a su debido tiempo. Xau me encargaré de que fales. Con esta nueva máquina de torturar que temos, que último berro no mercado. Sí, bueno, último berro, a máquina de torturar siempre último berro. Vai, home, temos un graciosillo entre nos. Sí, tiño un dúo, tía, que te lo espero. Ven. Vou che dar unha última oportunidade. ¿Onde está o exército inimigo? O exército inimigo está detrás? Habla con Corucho, que no te escucho. Vale, no, 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 no. ¿Qué fai? pero tía animal tiene más que un cobro por horas y no me puedes decir nada más entrar por esa puerta donde estaba ser su enemigo o sea lo que yo puedo decir no es que por qué me preguntan muy bien vamos empezar de nuevo ok primero torturache y después hago che preguntas tortura a de un tortura pero qué pasa qué pasa si no lo que empecé son nerviosos esto ten que doer entende va a haber moitos ten que doer pero por qué porque son torturador no mas asista a 3 que facer o máximo dano posible así y digo porque me tengo que hacer dano para que me digas dónde está o exército inimigo pero que yo lo que pasó ahora qué pasó chaval que no estás afeito que te tortura en esta muerte no Hombre, de tortura me hasta la muerte muy acostumbrado no estoy A última vez fui a mi mujer Que me hiciste ver el programa de José Luis Moreno entero Bueno, parta de ahí Mejor hacer lo que mandalo Sáquete de ahí Voy a hacer yo como te has que hacer ti después Vale, me voy a enseñar Venga ¡Yo tengo manos! Primero de nada Tienes que amarrarme más, ven a amarrar Para que a víctima no pueda escapar Sí, sí Claro Os dos que estén usted para amarrarse muy vos Fuertes Muy bien Ahí está Un ave que estuve amarrado Tío, ahora tienes que preguntarme ¿Dónde está o exército inimigo? Espera, que no sé dónde está Está ahí detrás del monte ¡Claro, que tengo que preguntar igual! Pregunte dónde está o exército inimigo Vale ¿Dónde está o exército inimigo? Non te lo digo Es que no sabes Se deixaras de pintar a mona, sabíalo Vamos a ver En vez de andar pintando a mona No escucho, no escucho En vez de poner a mona dais Se me atenderá a mí Sabiría Coa xena de enemigo Está detrás del monte No mo podes decir así, de rápido Vale ¿Entón? Mira, entón, o millor que ahora deberías ir a pared de esa E subir esa palanca E aplicarme unha descarga E aplicarme unha descarga eléctrica Esta Sí Esa, amor Vai logo, eh Un Dale sin medo Dos Tres Mi madre Parecía unha lavadora centrifugal Están jugando Otra Tens que insistir Ah Porque un ocho me va a decir onde estaba ese architeto inimigo No, yo trabajo Hiciste Vale Va Un Dos Tres Dale, dale A ver, donde estaba ese architeto inimigo ¿Dónde estaba ese architeto inimigo? No, yo trabajo Vale, pues no me diga ¿Qué? ¿Cómo que vale? Insiste, Mike Otra Claro Hay que insistir Atenta ahora, ahora voy a mandar con melodía Vale Eh, a ver si le gusta, eh A mí no me gusta Está pa gustos Bye Bueno, bueno, esto es increíble Chihuahua ¿Qué pasara? Oye Pero, déjese quieto, hombre ¿Qué es la mamá que no me ha hecho gente? Oye, solo hay que falta baixar el politón Está bárbaro, eh Aguerra, aguerra Aguerra Eh, eh Eh, eh 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 Perdón, perdón Perdón, perdón Que ya no me acordaba de usted Eh, eh Onde va Ocho rizo Que me queda ocho rizo Ah Adiós, chao Chao Hay que ver cómo está todo, eh Parece mentira Parece mentira en Maribel Ay, menos mal que xa estou eu Valles que da la casa como unha patena Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si queres una escoba Aquí tens a escoba Pero, Madora, ¿qué fallo? Eso era unha canción Cándido Ti que viñeches facer aquí Cándida, Cándida Agora son Cándida É parvo Pero é parvo, parvo, parvo Repito ¿Qué viñeches facer aquí? Buscá los cartos do padriño Non Pois logo Busca os cartos do padriño E déixete de leria Claro, os cartos Os cartos do padriño Si, si, xa Agora mesmo me poño, vale Pois veña Si yo tuviera una escoba Cándida Cándida Os cartos do padriño Xa, me creo que está todo tan porco Que non sei que me dá Será posible? A beberero que quiero morir Ahí veñen eles De nada, macho Pero son 75 euros Éximos, podes ir pagando Porque estou Como que paga? Digo, digo Como que hay que pagar? Ay, sí En billetes de 5, de 10 O de 20 Xa, como ti queira Toma, anda Ahí está Marcio, antes de que te repintes Raga Ay, señor Tenecho Que susto me meteu Iba a che meter Iba a che meter Traballar a Maribel Tranquila Xentes aquí un poquinho Comijo Xa, que se venga Señora Madura Venme así Se facer nada Pues mátame Tranquila Venga Cándida Eu tamén Cándera novo Com a ti Eu tamén Traballaba moito Pero ahora mismo Abaixo Porque os médicos Quitáramos o traballo Porque é malo É malo Eso non hai Bueno Que xiva Direu Como estamos E eu penso Que entre nos Está habendo Unha amistad Importante Vou xe contar Un segredo Muy importante Que hai nesta casa Nesta casa É gachao Un tesouro de cartos Non sabías Claro Normal Pois aquí é gachao Moitos cartos Encanto se encontre Vou marchar Living la vida loca Que tonta Pensai que me ia Dicir otra coma Ay, bueno Bueno, bueno Cándida Bueno Si non pasa nada Os cartos Chegan por dous Non hai problema Ai, pero Pero señor Tonexo Non digan loucuras No Dame veneno Que quiero Tiene moitas cosas que facer Vámonos os dous Living la vida loca E vou xe poñeré unhas tetas Pero boas Como Dios manda Señor, teño que limpar lugaras Vieron ves que esa mujer ten un algo, un misterio, una mirada, un no sé qué, un... ¡Que me gusta, vamos! Papá, vamos a comer algo. Vaya, vea por loco. Venga, para, para, para. Amadora, cuando se mueven vehículos pesados hay que llevar un coche diante a otro detrás con una sirena. Eras tú, caro animal. Te va a usted matar un día, xurucho. Señor Amadora, ¿qué pasa? Señor Amadora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señor Amadora, ¿qué pasa? 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 ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Mira, ven aquí. ¡Se al me votabas de menos, o te lobo, eh! Señor Conecho, por favor! Por favor, esos que quieras, cándida, cómeme, hazme tuyo. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Para, para, para, para! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ay, fai tu parvo ahora! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Hola mamá! ¡Hola figlia! ¡Y a Chacha! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Pues esto fue yo a esta razón! ¡Pero sabéis estar aquí! ¡Sempre pasa locura! Entonces... ¡A la semana que vén! ¡Mais borradas! ¡Mais locuras! ¡Mais locuras! ¡Ah! ¡Eeee! ¡Vamos! ¡A la semana que vén! ¡A la semana que vén! ¡Muy! 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 ¡Muy!